La promoción de Salvatierra como pueblo mágico abonará en el fortalecimiento y crecimiento del turismo en el municipio, así como en el perfil de visitantes de otros estados del país. Paola Amador Botello, directora de turismo, comentó que la participación en el encuentro de pueblos mágicos de todo el país fue positiva para el turismo del municipio, pues se dieron a conocer la cultura, gastronomía y ubicación de Salvatierra. Este tipo de eventos son escaparates donde la gente va a saber que existe Salvatierra, que estamos en el estado de Guanajuato y que estamos esperándolos con toda esta oferta que vamos a compartirles en este tipo de eventos. Esta gente que conoció y que sabe ahora lo que puede comer, lo que puede disfrutar, lo que puede vivir en Salvatierra, pues estamos esperándolos acá en próximas ocasiones. A eso vamos, a que la gente nos conozca, que la gente nos ubique, que nuestros prestadores de servicios compartan los servicios que hay por dar en Salvatierra y pues bueno, evidentemente los resultados serán paulatinos y esperemos que la influencia de visitantes nacionales e internacionales pues vaya creciendo poco a poco como ya lo está haciendo. La funcionaria señaló que como parte de los resultados de esta participación, se logró tener contacto con empresas promotoras de turismo, otros pueblos mágicos, así como acuerdos comerciales entre los prestadores de servicios salvaterrenses con sus similares de otros municipios. En vínculos se generan amistades y se generan también convenios de colaboración, precisamente por eso es que llevamos a los prestadores de servicio para que ellos puedan intercambiar entre restauranteros, entre artesanos. Traemos gente, por ejemplo, contactos de artesanos, contactos de turoperadores, contactos de otras áreas de turismo de todo México, donde podemos estar compartiéndoles. Comparto también que en ese sentido nosotros traemos algunas invitaciones ya de otros pueblos mágicos de Nuevo León, pueblos mágicos de Yucatán, pueblos mágicos de Hidalgo, de Michoacán y de otro tipo de empresas que en el tema turístico pues están impactando, ¿no? Hemos traído también algunos vínculos con gente de turismo natural, es el turismo rural y pues bueno, ya evidentemente cada uno de los prestadores de servicios que fue a acompañarnos, pues también en sus diferentes actividades estuvieron haciendo vínculos para poder hacer intercambios comerciales y evidentemente que eso dé como resultado que más gente pueda visitar Salvatierra, que más gente conozca. De acuerdo al Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, en 2021 Salvatierra recibió la visita de 250 mil personas que generaron una derrama económica de 179 millones de pesos. Para este año la expectativa es superar estas cifras y mantener un crecimiento en el sector turismo. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.